Una guerra frontal contra la corrupción. Eso anunció el jueves el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un discurso ante el Congreso al cumplir cuatro años en el poder. El mandatario resaltó la lucha contra las pandillas, por la que, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, casi 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin tituliar en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Bukele prometió que se construirá una cárcel para los que definió como delincuentes de cuello blanco, tal como construyó una megaprisión para 40.000 pandilleros. Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Bukele anunció además que impulsará una reforma legal para reducir de 84 a 60 a los escaños legislativos y bajar de 262 a 44 los municipios en el país. El presidente dijo en septiembre que aspira a buscar la reelección en 2024, pero no tocó el tema el jueves. Gracias. 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 Gracias.